Lee los siguientes ejemplos. ¿Cómo quieres que sea tu trabajo? Yo quiero que mi trabajo sea el mejor. ¿Cómo quieres que sea tu clase de matemática? Yo quiero que mi clase sea muy interesante. ¿Cómo quieres que sea el libro? Yo quiero que el libro sea educativo. ¿Cómo quieres que sea el café? Yo quiero que el café sea muy suave. ¿Cómo quieres que sea tu novio? Yo quiero que mi novio sea muy romántico. ¿Cómo quieres que sea la clase de español? Yo quiero que la clase de español sea muy entretenida. Podemos usar la pregunta ¿Cómo quieres que sea? Cuando ofrecemos la posibilidad de elegir algo. ¿Cómo quieres que sea el chocolate? Yo quiero que el chocolate sea amargo. ¿Cómo quieres que sea la casa? Yo quiero que la casa sea muy bonita. ¿Cómo quieres que sea tu universidad? Yo quiero que la universidad sea muy grande. ¿Cómo quieres que sea tu casa de español sea azul. Yo quiero que mi cuarto sea azul. ¿Cómo quieres que sea el té? Yo quiero que el té sea aromático. 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 ¿Tu futuro? Responde en los comentarios. Recuerda que si tienes alguna pregunta, puedes escribirla en los comentarios. Y una vez más, gracias por ver este video. Si te gustó déjame un like, suscríbete y comparte con tus amigos. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la próxima lección. Nos vemos pronto. Chau, chau.